Como milagros de amor, entregan casas y sillas de ruedas para necesitados. Por parte de la Misión Internacional Cristiana Betel y otras personas que colaboraron, hicieron la entrega de sillas de ruedas, andadores, bastones y la entrega de dos casas propias en la lotificación La Colina. ¿Quién contribuyó con la donación de uno de los dos lotes donde fueron construidas las viviendas? Tenemos más información con Marina Juárez. Vamos a comentarles que gracias a Dios, como dice usted, una meta más, ¿verdad? Me decía mi amiga Marlene, una meta más cumplida y gracias a Dios por ello. La verdad es que involucrados en este proyecto habemos muchos. La Misión Cristiana Betel, Misión Internacional Cristiana, ellos vienen cada año. Esta vez me sorprendieron con venir en mes de junio, ¿verdad? Me pusieron a correr un montón, pero ya las familias estaban vistas para poderlas beneficiar. Quiero comentar que en primer lugar están las maestras de la escuela número uno, en especial el señor Blanquita, señor Lourdes, Espinosa, señor Mayrita de Mérida. Ellas en un momento presentaron durante el proyecto, una reunión de proyecto RBC, ¿verdad? Que es mi trabajo, ahora esto es un voluntariado. Ahí mostraron ellos la necesidad de una vivienda para ambas familias, debido a que tienen niños con discapacidad y no sé, pero de alguna manera Dios me ha iluminado a mí para enfocarme a servir a las personas con discapacidad. En este caso, agradezco mucho a señor Blanquita, señor Lourdes, señor Mayrita, porque de la escuela número uno, porque ellas me dieron la orientación de la necesidad de doña Casta. En el caso de doña Miriam, señor Eli, señor Eli Zapata de Cameras, ella también me orientó, ¿verdad?, en la necesidad de doña Miriam. Aquí, aparte de eso, también pudimos platicar en una ocasión con la licenciada Marleni Rodríguez, es coordinadora de la lotificación La Colina, ¿verdad? Ella, yo le comentaba la situación, le decía que había, andaba en búsqueda de un terreno para poder construirle las casitas a las familias y, no sé, también Dios está en ella, ¿verdad?, y es un ángel, de verdad, porque no nos habíamos visto antes y de pronto platicar este tema y ella me solucionó, ¿verdad? Habíamos buscado otras personas solicitándoles el terreno para donarle a las familias y, no, en este momento dijeron no, mientras que Dios me puso en el camino a licenciada Marleni y ella coordinó, gestionó con el gerente, con los propietarios de la colonia y ellos fueron los que otorgaron un lote, ¿verdad? Habíamos pensado en construir las dos casitas en el mismo lote porque no podíamos obtener más. Sin embargo, viendo la gestión, la misión Cristiana Betel, decidió otorgar el otro lote, ¿sí? Al principio buscamos la forma, a ver si Doña Miriam podía cancelar una parte, sus abonos, ¿verdad?, mensualidades y dando Betel el enganche, pero dada la circunstancia de que tiene tres niños con un salario de mil quetzales, para ella es muy difícil. Sí, entonces la misión Cristiana Betel ayer determinó ser ellos los que pagaban el terreno. Entonces, el terreno de Doña Casta fue donado por el ingeniero Osvin Morales y el terreno de Doña Miriam fue donado por la misión Cristiana Internacional Betel. ¿Llegamos de un costo en este proyecto? Pues la verdad, el material tal vez no sea lo mejor que uno espera, ¿verdad?, pero sí les he de decir que aproximadamente de 25 a 30 mil quetzales, ¿verdad?, es solo el material de la construcción. Si hablamos de los terrenos, 20 mil cada lote, ¿verdad? En este caso, pues, que don Osvin haya decidido otorgarnos un lote de 20 mil quetzales, para nosotros es una enorme bendición, ¿verdad? ¿Cuántas casas de estas han construido acá? Le comento que con estas dos completamos 13 casitas ya construidas. Hemos venido trabajando desde el 2008. ¿También hicieron entrega de sillas de ruedas? Claro que sí. Entregamos 55 sillas de ruedas el día 2 de junio en el Salón de Usos Múltiples de la Cruz Roja. Ahí llegaron muchas personas. Bendito sea Dios, ahí también hay otras personas que me apoyan, ¿verdad? En ese caso, la Cruz Roja me apoya con el espacio, el salón. También me apoya Plan Internacional, ayudándome a que los facilitadores de Plan sean mis ojos en las comunidades, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo en la oficina de Azcatez RBC, también ellos me apoyaron buscando personas. De igual manera, Fundavíen, la señor Nelly Morán, que también coordina con Fundavíen, ¿verdad? Y a su vez, pues a través de Betel son beneficiadas las personas. Si hablamos tentativamente, ¿cuántas personas han sido beneficiadas con el proyecto de Betel? Ah, no tengo un número, es incalculable, pero si hablamos desde todos los años, hay personas que se les ha servido dos y tres veces. No podría darle una cantidad. En la primera entrega fueron aproximadamente 98, 97 personas. En la segunda, en los años que yo tengo de ser voluntaria de ellos, ¿verdad? En la segunda, que es desde el 2008 hasta hoy. Una vez por año. Una vez por año, sí. Y no ha bajado de 60 hasta hoy, que bajó 55, pero de sillas de ruedas. No obstante, completamos las 80 porque dimos andadores, muletas, sillas especiales, ¿verdad? Entonces, no podría darle una cantidad. La verdad es que no le mentiría si le doy un número. Es bien agradable poder apoyar. Acá también está el trabajo del señor, el apoyo, mejor dicho, del señor don Edi Hernández. Él nos dio una máquina para poder apoyar acá, aplanar, ¿verdad? Y de igual manera, la gestión siempre de mi querida licenciada Marleni. Ella también logró que otra máquina viniera a completar el trabajo por un costo menos que lo normal, ¿verdad? También está la donación de personas que ellas me piden que no las mencione, ¿verdad? Pero es bueno mencionar también cuando las personas me donan el almuerzo. Porque todas las personas, las 21 personas que vinieron de la misión cristiana reciben su almuerzo cada día, que es donación de personas de Jalapa, ¿verdad? O sea, unos días también yo lo aporto porque me siento en la necesidad de manifestarme de agradecimiento a ellos por traerme tan grande beneficio para la gente. Entonces, hay veces que la gente quiere colaborar y a veces que no. Y cuando la gente no colabora, pues de igual manera ellos no se quedan sin comer, ¿verdad? Entonces, también hay una persona que no sé, quizá no sea muy conocida, pero es un pastor de la iglesia de Filadelfia. Se llama Carlos, no le sé el apellido. Pero él también viene con su carrito, jala toneles, ayuda a hacer la mezcla. Son personas que de alguna manera Dios las toca, ¿verdad? Y vienen y me brindan el apoyo para que las familias, si usted ve hoy los rostros, contentas, los niños felices que tienen en su casa. Y todo esto, pues no es solo trabajo mío, es trabajo también de un grupo de personas que velan por el bienestar de los demás. ¿Cómo se siente usted ahora recibiendo ya una propiedad para sus hijos? Primero que nada, bendecida, ¿verdad? Y feliz. Como dice doña Casta, nunca tuvimos un pedacito propio y ahora tenemos un montón de vida. Algunas personas dirán, ha retirado. ¿Cómo lo viste? No importa dónde esté. Todavía sea de uno, no importa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Qué edad tiene ellos? Catorce, trece y once. ¿Alguno de ellos es señor especial? Sí, tiene discapacidad auditiva. ¿Cuánto lucharon ustedes para lograr tener esta casita? Pues la verdad, solo le pedíamos a Dios, ¿verdad? Y la buena gente, ahí sí que pedirle a Dios de corazón es lo importante. Sí, algo. ¿Qué edad tiene usted? Tú, tú, es que cuando vivía yo a la, a la cénula, mi vida ha cambiado, pues, que ya no se me hubiera pasado por mi camino, ¿qué hubiera sido de mí? Yo era quieto mucho, ella me ha ayudado bastante, ella le daba la leche a mis hijos, yo me acuerdo que usted le tomaba fotos, ahí iban niños contentos, usted le daba la leche a ellos, le agradezco por lo que ha hecho, también me ha tenido con Anquita y a todas las maestras que me han ayudado, usted la seño Blanquita, ella se apena por mi ya, me dice, pues me acaso cómo está Miguelito, cómo está, vive que a Lili le va a dar una beca, ella era de todo, le ha dicho nada, yo no tengo como agradecerle a ella y la seño Marita, usted no tengo como agradecerle lo que ellos han hecho con él, yo señor Blanquita, mire a todos mis trabajos, me va buscando, yo y vámonos, vámonos, me dice, y el mensaje, y le digo yo, ay no, estaba de creación, señor Blanquita y usted no ha estado ahí conmigo. Sí, señor Blanquita, gracias, señor Blanquita, me han apoyado con los niños, yo sé que ellos son especiales, ya sé, y me están alegrados, no sé cómo, pero señor Blanquita, no hay que hacer con ellos, yo confío en ella, porque en la historia me dicen, mamita, ¿cómo estás? Señor Blanquita, es una amorosa conmigo también, y hoy venimos, ay chocita, mamita, me dice ella, qué chula, voy, me dijo, bien feliz, me dijo ella, que vas a salir de ahí, me dijo, entonces vos me dijo, me has contado todo lo que te ha pasado, yo, mire, jamás he tenido un terreno, pero hoy sí, hoy sí. Dice que, yo tengo mi mamá, voy a tener paquena, paña negra, voy a tener mi madre, pero mi mamá, me ha maltratado, me ha maltecido, y no, 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 me ha querido a mi hijo, yo sé que, yo no la odio a usted, no, no, pero usted, usted, que se estuvo por mi camino, mi vida ha cambiado, y tenía buena amiguita también, y le agradezco todo lo que están haciendo por mí, que yo no me lo merezco, porque yo sé que, no me lo merezco, pero, gracias, gracias, gracias por todo lo que me ha hecho. ¿Esto es una bendición de Dios? Sí, yo sé que Dios, yo lo que quiero pedirle a Dios, mi vida, una iglesia, nunca me pedirle a Dios, de Dios me puso esto por mi camino, no sé, y a usted, dijo ellos, de ellos, mire, quiero ver que yo me... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.